Ya, don Armando, hola, ¿cómo está don Armando Hidalgo? Bien, bien, bien. Qué gusto de verlo. Muchas gracias. Nos conocimos hace mucho tiempo atrás haciendo un curso, ¿se acuerda? En el dúo. Sí, sí. Ya. Y fue muy importante para todos los deportistas. Sí, había mucha gente que jugaba fútbol, que estaba ahí, del grupo Los Seniors, de la Asociación Seniors de Maipú. Exactamente. ¿Usted la dirige, usted el presidente? Sí, y actualmente fui nuevamente reelecido por tres años más. ¿Por cuántos años, don Armando? Tres años más. Por tres años, don Armando. Bueno, oiga, don Armando, nosotros le estábamos invitando ahora, ¿no es cierto?, para que usted pudiese hacerle un saludo al alcalde Enmendare, porque me dice que trabajó junto al alcalde en el Consejo de Deporte, ¿algo así, no? De Maipú. Lo de Alejandro fue un importante elemento que tuvimos dentro del Consejo, cuando Francisco Pinchera, Manuel Silva, y el que habla, era muy dirigente del Consejo de Deporte, de Maipú, que representamos a Vigider, aquí en esta comuna, que es actualmente Chile Deporte. Ah, ya, es un conocimiento de tiempo ya. Nosotros, justo con él, fuimos integrantes de comisiones para que Chile Deporte se fundara. Muy bien, bueno, él va a estar contento entonces de poder ver esta nota que le estamos haciendo a usted, y justo nos tocó sentarnos juntos, por eso que le estoy haciendo la nota. Para él, un gran saludo, muchos cariños, esto es indudablemente por toda la labor que él desempeñó también dentro de nuestro grupo, y gracias a Dios de que esa misma buena aventura la ha tenido en Cerrillo, creo que le ha ido muy bien como alcalde, y ojalá que sea por muchos años más. Mire que bueno. ¿Y usted sabía que el hijo de él está postulando para ser concejal a Can Maipú? Me imaginaba, porque por ahí viven un cartel, ¿eh? ¿Ya? Donde decía, almentares, pero no sabía que era hijo de Alemania. ¿No lo había asociado para nada? No, que no. Ya, es su hijo, pues. Él tiene 28 años, y él tiene dos títulos. Bueno, va a sacar ya su segundo título de abogado un poco tiempo más egresa, de la carrera de Derecho, pero también es administrador público, ¿ya? Es un lolo. Es un lolo, pero muy estudioso, muy dedicado a la gente. Ahora, esperamos que le vaya bien. ¿Le gustaría entonces a usted que lo fuera a visitar? Mira, en esto, en primer lugar, es súper importante de que aquí no hay barrera, no hay límite. Perfecto, de eso se trata. Sabemos todos, cada uno con su mentalidad. Perfecto. En la cual, podamos ayudarlo, encantadísimo. Y más todavía, de quién viene la tradición de los Transmendari, con mayor razón todavía. Hemos sabido que el alcalde de la comuna de Aldao lo ha hecho muy bien. Ojalá que algún día también el hijo que está acá lo haga mucho mejor. Ah, muy bien. Él va a estar muy honrado de escucharlo esto, porque se lo vamos a mandar hoy día en la noche misma, para que lo pueda ver. Bueno, le damos las gracias a don Armando Hidalgo, y yo creo que después van a estarse comunicando igual, porque obviamente la amistad no se olvida. Bueno, lo más importante, las puertas siempre están abiertas, y sobre todo cuando a la gente le gusta el deporte, mayor razón todavía. Porque al final, lo que interesa es que la gente haga ejercicio y que tengamos que... Yo usted sabía que el hijo de don Alejandro Mendares es karateka, y le enseña karate a niños que están en mucho riesgo aquí en Maipú. Todos los días sábados, toda la semana, junta a niños que están en estado de riesgo y les hace clases de karate. Bueno, qué lindo y qué bonito, porque justamente yo creo que en este momento a nuestra juventud bastante falta le hace de que sepan defenderse, y sobre todo por el bien de toda la comunidad. Bien, ya, muchas gracias a don Armando, que dio la venida. Hasta un besito, un saludo, y no se olvide que la puerta está siempre abierta. Perfecto, muchas gracias a don Armando.